Hombre muy duro, tuvieron que usar boludo, dice más o menos, pues, márcale compachino Hombre muy duro, tuvieron que usar boludo Vio sus inicios cuando apenas era un joven y maduro, él es Arturo, el tranleva su apellido Jefe de jefes, lo conocen los que salen de un corrido, Badiraguato, tierra de muchos relatos Jefe de chamaco champeador con sus huaraches y sus trapos, los colombianos sorten el polvito blanco No está tan fácil la cruzada, San Juditas es mi santo, en 2008 Washington lo declaraba Era encargado de meter más 200 toneladas, varios millones de dólares en efectivo, a la bolsa yo me echaba Allá en Morelos una fiesta celebraba Con los cadetes de Linares y también Ramón Ayala, llevo la armada, de esa fiesta me pelaba Traía de escolta la Barbie, con un R me cuidaba, en Cuernavaca los marinos me atacaban Por tierra y ayer nos rodeaban, un sicario me informaba, ahí me quebraba, esa batallía ganaba Les contestamos una hora de balazos y granadas, y me retiro, vendrán le ibas mi apellido Saludos para los carnales que se quedaron conmigo, no me quise ir tan temprano de esta vida Son las cosas del destino